¿El miedo a fracasar realmente es miedo a fracasar? ¿O es miedo a que otras personas te vean fracasar? ¿O es miedo a fracasar delante de otras personas? De eso hablamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Bienvenida a Renuncia Feliz Podcast, un espacio donde cada día recibes inspiración y estrategias para simplificar la creación de tu negocio, mientras desarrollas la mentalidad empresarial que necesitas para crecerlo. Porque emprender no es suficiente. Renunciar a tu empleo no es suficiente. Esa vida en libertad con la que tú sueñas requiere renunciar a creencias, a hábitos y a sistemas de trabajo que pertenecen al paradigma del empleo. Y eso es una renuncia feliz. Mi nombre es Marisa y te invito a emprender desde la conciencia, a elevar tu frecuencia empresarial y a manifestar el negocio y la vida de tus sueños. Saludos y bienvenida a tu podcast favorito. Este es un episodio de domingo. Me levanté inspirada este domingo. Tenía como siete temas en la libreta mía de temas para hablar contigo hoy. Sin embargo, resalta a mis ojos, resalta al corazón, resalta a lo que leo de tus comentarios, de tus preguntas, el tema del fracaso. Un tema que creo que lo trato bastante en las redes sociales, pero no hablo tanto como debería aquí en el podcast. Así que este es un momentito de sacar tu tacita de café. Si me estás escuchando en vivo el domingo por la mañana, si me estás escuchando más tardecito, si me estás escuchando por la tarde, si me estás escuchando lunes. Este es un momento para simplemente escuchar esta conversación y dejar que la información se asiente en ti. No es un episodio de tomar notas. Es un episodio de escuchar con la escucha activa, presente. Escucha con tus oídos, pero escucha con tu cabeza y escucha con tu corazón. Vamos a estar conversando del fracaso y por qué le tenemos tanto miedo al fracaso. La otra cara del miedo al fracaso, que es el miedo al éxito. Y sobre todo, cómo hacer las paces con el fracaso, porque no se trata de superar el miedo al fracaso. Como te he dicho en el pasado, el miedo no está para ser superado. El miedo está para que hagas las paces con él y que camines con él y que hagas las cosas a pesar de él. El miedo es necesario, ¿verdad? Vamos a empezar explicando eso. El miedo es necesario para la supervivencia. El miedo es un sistema, un mecanismo de defensa que tu cerebro ha creado para mantenerse a salvo. Si no sintieras miedo, probablemente no habrías llegado hasta este momento. Sin embargo, es importante que aprendas a distinguir cuando sientes miedo, que es lo que estás experimentando cuando sientes miedo, versus la reacción al miedo. El miedo es lo que siente tu cuerpo. El miedo se siente a través de ese nudo en el estómago, de ese palpito en el pecho, de ese nudo en la garganta, de esa respiración acelerada, ese momento en el que literalmente sientes como si te paralizara, los músculos se tensan, a veces hay unas partes tuyas del cuerpo que se contraen, a veces contraen los muslos, a veces te cruzas de brazos. Aguantas la respiración casi siempre cuando tenemos miedo, aguantamos la respiración, respiramos bajito, ¿verdad? Esa es la reacción emocional slash física, ¿verdad? Eso es lo que se siente. La cuestión aquí es cómo reaccionas al miedo. Siempre recuerdo cuando mi hija estaba pequeñita para la época en que en Puerto Rico hubo aquella temporada de terremotos, ¿te acuerdas? Si estuviste en Puerto Rico, pues sabes, eso si no me equivoco fue principio del año 2020, enero, como para la Semana de Reyes, un terremoto, bueno, para lo que es nuestra historia de terremotos bastante fuerte y a consecuencia de ese terremoto hubo una secuela de terremotos después y la tierra estaba temblando cada rato. Todas estas réplicas estábamos medio histéricos, ¿verdad? Y yo recuerdo personalmente haber estado tan nerviosa con el continuo temblar de la tierra que yo me tenía que ir al parque donde hago ejercicios, solo a caminar para obligarme a respirar porque en medio del temor sentía que se me cerraba el estómago y la respiración y sentía mucha ansiedad. Era como que no me podía sentar en ningún sitio porque pensaba que iba a volver a temblar y había que salir corriendo. Es lo que hace el miedo. Y siempre recuerdo que en la escuela donde mi hija estaba, en el cuido donde ella estaba en esa época, que sigue siendo la escuelita donde está ahora, ella la estaban entrenando para reaccionar sin desesperación, sin gritos, sin histeria, para reaccionar al miedo, al temblor, buscando dónde esconderse debajo de la mesa. Y mi hijita, que en ese momento tendría como tres o tres añitos, dos añitos, algo así, dos añitos casi tres o tres acabados de cumplir, yo recuerdo que tan pronto sentía que la tierra temblaba, se metía, estábamos en casa y ella iba debajo del counter, debajo de la mesa y la histérica era yo. Entonces mi marido, que es psicólogo, a veces me abría los ojos como que yo no entendía qué pasaba, porque yo sé que si tienes miedo, tienes miedo. Y él me decía, sí, ten miedo, cuidado con la reacción, porque le estás modelando a tu hija, a nuestra hija, que cuando se tiene miedo, uno pega gritos y rompe a correr. Y fíjate que tu hija lo está manejando mejor, ella se mete debajo de la mesa y tú estás gritando. Y me invitó, ¿verdad? Me lo observó y después me explicó cómo lo podía manejar, qué destreza podía utilizar para, a pesar del miedo, tomar una acción importante que era protegerme, identificar los lugares de la casa donde nos podíamos proteger. Y la acción era más importante, la reacción al miedo era más importante que el miedo en sí. Cuando nos quedamos en la reacción, la mayoría de las veces estamos resistiendo algo y la reacción general es la de huir o enfrentarlo, ¿verdad? El famoso fight or flight, que es un reflejo que tenemos los humanos y los animales también, que ante una situación que nos resulta desconocida o de miedo, o salimos huyendo o lo enfrentamos. Así que si tú estás en un edificio de cinco pisos y tiembla, ¿cómo tú enfrentas eso? Pues no puedes salir huyendo, no te puedes montar a un ascensor, no puedes bajar las escaleras para salvarte, ¿cómo enfrentas la situación? Entonces, fíjate, mi hijita de cuatro o tres años tenía mejores destrezas que yo para manejar hasta su propio miedo y afortunadamente lo pude detectar a tiempo y evité entrar en un patrón de modelarle cómo se reacciona ante el miedo a cuando la tierra tiembla. Lo mismo con las cucarachas, lo mismo con los lagartijos, lo mismo con los mosquitos, las hormigas. La mayoría de esos miedos y fobias tuyas, el problema no es el miedo y la fobia, es que cuando gritas y sales corriendo, le estás enseñando a tus hijos que cuando uno ve un animal así, uno sale corriendo, que cuando uno tiene miedo, uno grita o uno se desespera, ¿verdad? Y esa es la reacción. Fíjate que es una respuesta secundaria, la primera es la emoción, la secundaria es la reacción. Ok, toda esta parte filosófica, sabes que los domingos me pongo así como media filosófica. Te lo traigo para que veas la estructura de lo que sucede a partir del miedo y cómo tú, aunque no estás en control de la emoción, sí estás en control de la reacción. Ok, la emoción aflora, es un mecanismo de defensa del cuerpo, es una alerta que le manda a tu cerebro de que hay algo desconocido, tu vida pudiera estar en peligro y al cerebro le da igual, a tu mente le da igual si es un lagartijo o es un tigre en la selva persiguiéndote. A tu cerebro le da igual si es un evento donde te vas a presentar en público o si estás dentro de un incendio. O sea, el cerebro, el reflejo es la reacción química y emocional es exactamente la misma lo que genera tu sistema endocrino, la adrenalina, las hormonas para tú salir corriendo, es la misma. O sea, el cerebro no distingue entre incendio, león o presentación frente al público. León corriéndote en la selva o el jefe llamando o el banco cobrando. La respuesta es la misma, para efectos de tu mente y de tu sistema hormonal y de cómo tú, los pálpitos y todo, se siente igual y la verdad es que el cuerpo va a generar el shot de adrenalina que tú necesitas para treparte en un árbol y que el león no te agarre. Y si tú no usas esa energía para algo, ¿verdad? Que sea, que requiere ese nivel de esfuerzo físico, eso se acumula y eso es lo que daña el cuerpo. Por eso es que has escuchado que el estrés es el asesino silencioso. Todo ese cóctel de hormonas que tú estás segregando en momentos donde te estás exponiendo al estrés y no estás haciendo nada para manejarlo, no lo estás respirando, no estás practicando destreza, no estás saliendo a caminar para botar, para quemar, para utilizar esa energía, se acumula y le hace presión, le tiene un efecto nocivo, horrible en tus órganos, en tus demás sistemas, ¿verdad? El estrés altera el funcionamiento de los demás sistemas y muchas veces es una respuesta de cómo estás reaccionando al miedo. Estás acumulando, no estás ventilándolo y estás permitiendo que tu respuesta automática sea siempre en resistencia, en miedo, en histeria, en parálisis, pues es como si estuvieras el día entero huyéndole al tigre y tu cuerpo y el mío no están hechos para estarle huyendo el día entero al tigre y además no hay ningún tigre ni hay ninguna selva. Así que es todo un asunto en tu cabeza. ¿Por qué te digo esto? Porque el fracaso a veces se ve como un tigre que te persigue en la selva. Como un león que viene persiguiéndote por horas y tu cuerpo y el mío no está hecho para estar el día entero las 24 horas, ni la mitad del día, ni varias horas al día huyéndole al león. Esa adrenalina, esa energía la necesitamos cuando amerite correr por nuestra vida, pero como tu cerebro y el mío no lo distinguen, tú estás todo el día, todos los días generando de verdad ese cóctel de hormonas y de adrenalina y de estrés. Y cuando ves el fracaso como el león que te persigue en la selva, como el tigre que viene a comerte detrás de ti, ¿qué sucede? No sólo el fracaso es como ese gran tigre, sino que estás honrando la reacción al miedo que te genera la posibilidad de que el tigre te coma. Así que ante el miedo a la posibilidad de que el tigre te coma, tú vas por la selva y te trepas en el árbol para salvar tu vida, pues tú estás haciendo lo mismo con la posibilidad del fracaso. Y el tema aquí, fíjate, que le estás teniendo miedo a algo que está en tu cabeza. Porque si no entendieras el fracaso como fracaso, no había por qué huirle. Si no sintieras que fracasar es parte del camino del éxito, no tendrías esa reacción y tampoco te paralizarías y tampoco estarías gastando tu energía sagrada, creativa, vital en huirle al fracaso. Y así que vamos a tener unas palabras sobre el fracaso. Mira, el fracaso a nivel social muchas veces está comparado con la derrota, pero no son lo mismo. Fracaso es cuando el bebé está caminando sus primeros pasos y de camino a soltarse por primera vez, se cayó. Eso no es que quedó derrotado y que no tiene más oportunidad de volver a caminar. Eso es que perdió el balance, cayó al piso y en su intento de caminar solo, fracasó. ¿Y qué hacen los bebés? Se levantan otra vez, como si nada hubiera pasado. Quizás hacen un lloradito y se paran y siguen andando y la perseverancia y la consistencia le permiten salir adelante y fortalecer la destreza y eventualmente no caerse en el intento. ¿Y sabes qué? Si tienes hijos o si fuiste niña o niño como yo, ¿sabes qué? Las primeras caídas cuando estamos aprendiendo a caminar, bendito esas ni cuentan. Las que cuentan son las que nos damos en la escuela de grande, las que nos damos corriendo en el patio con los primos, con los amigos, y hasta de adultos nos hemos dado dos o tres matas por ahí, ¿verdad? Así que el asunto, fíjate, como hacen las pases con caerte y seguir andando, pero no puedes hacer las pases con el proceso de fracasar en tu camino profesional, en tu camino personal, en tu camino de vida. O sea, el fracaso es, o sea, el camino al éxito está construido con, ¿cómo se llama? Peldaños, peldaños, escalones, es la palabra que estaba buscando. El camino del éxito está construido con escalones de fracaso. Tú vas, superas el primer fracaso, puedes subir al siguiente fracaso. Superar el segundo fracaso es como si los fracasos fueran reto uno, reto dos, reto tres. Si tú no estás dispuesta, escúchame bien, o dispuesto a subir la escalera del éxito de fracaso en fracaso, mejor no vayas por éxito. Mejor olvídate del camino del éxito. Mejor deja de estarte diciendo mentiras como que quieres tener éxito en tu negocio, como que quieres tener éxito financiero, como que quieres tener éxito en tu vida, como que quieres tener éxito en los distintos aspectos de tu entorno. Así que, importante, importantísimo, en este camino es importante que dejes de ver el fracaso como el tigre. No es tu enemigo, no viene a comerte, no viene a, no es derrota, ¿ok? Si el tigre te come, es derrota para ti porque moriste y ya fuiste a la comida del tigre y hasta ahí llegó tu vida y tu familia quedó desemparada, whatever lo que eso significa. Pero el fracaso no es eso. Yo sé que tu mente no distingue entre una cosa y la otra, pero yo te lo estoy diciendo a ti, no le estoy hablando a tu mente, te estoy hablando en estos momentos a ti, a la que tiene una mente que le haces tus cuentos. Pero tú, que eres la que está detrás, escuchando, tú sí tienes la capacidad de procesar lo que te estoy diciendo, ¿ok? Y sé que me estás entendiendo. El proceso de fracaso es parte, o sea, para poder aprender a caminar y no caerte, tienes que caerte unas cuantas veces. Para tener un evento exitoso tienes que fallar dos o tres veces en el intento. No significa que el primer intento obligatoriamente tiene que ser un fracaso, pero muchas veces esto se ve de la siguiente manera. Quería hacer un evento y vino un huracán, no lo pude hacer. Quería hacer el evento de nuevo y me enfermé en la fecha del evento, no lo pude hacer. Y a lo mejor tú dices, la vida está en contra mía, esto ha sido un fracaso, he perdido tiempo, he perdido dinero, no lo voy a hacer. Es de fracaso en fracaso que aprendes a que cuando coordinas un evento hay que tomar en cuenta la fecha de huracanes, la posibilidad de enfermarte y todas las demás contingencias que se tienen. Las que han sido mis estudiantes en programas de mentoría donde hemos trabajado eventos virtuales, que muchas de ellas saben que cuando se acercan sus fechas de evento pasa de todo, computadoras se dañan, sistemas no prenden, aplicación deja de funcionar, las personas que se registraron no recibieron la información. Lo hemos vivido en cada uno de los eventos de cada una de mis clientas que trabajamos con, estoy simplemente poniendo un ejemplo, y a eso le sumamos la posibilidad de que el evento no llegue a nadie o de que los que lleguen nadie compren sus eventos de ventas y todos esos son miedos al posible fracaso. Y si fracasara, ¿qué? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Te voy a dar una noticia importante. El lugar donde tú te encuentras hoy, sea que tú lo definas como un tremendo lugar o un lugar de miseria, ya tú sabes llegar hasta aquí. O sea, si tú lo perdieras todo, si tú tuvieras un... Porque fracasar en un evento no es perderlo todo, déjame aclarar eso. Que te vaya a amar en un evento, que no vendas, que pierdas dinero, eso no es perderlo todo. Perderlo todo es cuando lo pierdes todo. Cuando te quitan tu casa, cuando te quitan tu carro, cuando te tienes que entregar todo lo que tienes, tu teléfono, la luz, el agua, eso es perderlo todo. Cuando pierdes tu salud, cuando pierdes tu vida, eso es perderlo todo. Pero tú no vas a perderlo todo porque el evento no salga, porque el producto nadie lo compre, porque el viaje que querías hacer no se dio o porque no se dio dentro de tus expectativas. Tú el fracaso lo coronas como derrota cuando tú le pones la corona de la derrota. Pero cuando tú lo ves como, ok, de la lista de 10 fracasos que yo tenía que tener para llegar a este nivel, aquí taché uno, me quedan nueve, uno menos. Vuelves y fracasas, taché otro, me quedan ocho, uno menos. Cuando crees que vas a salir de show, vuelves y supuestamente fracasas, taché otro, me quedan siete. El camino al éxito va de fracaso en fracaso. Hay una frase muy conocida, es de Winston Churchill, y dice que el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Winston Churchill, para los que no lo sepan, fue el primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Así que este hombre tenía un conocimiento, una sabiduría, una perspectiva de la vida, de la estrategia, del país. Y esta es una de mis frases favoritas de él. El éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y ¿sabes qué? Cuando conquistas un evento de éxito, cuando tienes éxito en algo que no significa tener éxito en la vida, tú puedes tener un evento exitoso y una mierda de vida. Eso también puede pasar. Tú puedes tener un negocio exitoso y una salud no exitosa. Tú puedes tener la salud y la relación de tu vida y tu familia en éxito y las relaciones fuera de ahí, profesionales, un fracaso. O sea, tú puedes ser a partes iguales, exitosa en una cosa y tener fracaso en otra. Así que cuidado también con los estándares de éxito que te estás poniendo porque a veces usas los referentes de éxito que tienes alrededor como los modelos de éxito para ti. Por ejemplo, si fulano de tal es exitoso y tiene cinco propiedades y cada una de ellas tiene este valor y cada una de ellas tiene que si ve esto, que si lo otro, que si lo otro. Quiere decir que si yo tengo una sola propiedad o no tengo ninguna propiedad, entonces yo no soy exitosa. Cuidado con lo que te estás poniendo. La percepción del éxito también, aparte de que es muy personal, cambia con el tiempo. Yo recuerdo cuando yo era muy joven, 22, 23 años, que cuando yo me imaginaba mi vida de adulta madura, más o menos la edad que tengo ahora, 40, 50 años de edad, yo me imaginaba que el éxito se veía con una casa gigante, con un patio gigante, con muchos niños. La ignorancia es atrevida. Y me visualizaba como en una casa que tenía varios pisos y que tenía muchos cuartos y que tenía muchos espacios. En la medida en que yo he ido madurando en la vida, yo he adoptado una visión minimalista de la vida. No me considero que soy una persona minimalista 100%, pero practico el minimalismo en distintos aspectos de mi vida. Y sé lo que es tener una propiedad y el equipo de trabajo que hay que pagar para mantener esa propiedad. el staff de limpieza, el staff del patio, el staff de la piscina, el staff de esto, el staff de lo otro, el que cuando tú vienes a ver tu super casa no solo es la casa, la casa que tienes y la inversión que haces, sino todo lo que implica sostener una casa de ese tamaño y aunque tenga el presupuesto y aunque tenga alguien a cargo de todo, sigue siendo otra cosa de la que estar a cargo. Y yo te puedo asegurar que incluso no solamente por el budget de mantenimiento ni por el budget de la gente que está a cargo de las cosas de la casa, con el paso de los años yo me he dado cuenta que si a mí me dieran a escoger entre ese budget y un super viaje, prefiero un super viaje y no gastar ese dinero en una propiedad con unas facilidades que apenas uso. Te voy a decir algo, ¿verdad? Que yo no hablo mucho por aquí. Yo tengo yo, donde yo, o sea, mi casa, nuestra casa aquí, pues nosotros tenemos un patio con piscina y es todo bien rico, parece un resort, nuestro patio. ¿Sabes qué? Yo no lo uso casi. Le dimos pela en la pandemia. Si tú estuviste conmigo en las redes sociales viendo lo que hicimos en familia en pandemia, habrás visto que pasamos los días de pandemia y le dimos pela a ese patio. Es que a mí no me gusta la naturaleza, al revés, me encanta la naturaleza, pero yo conecto con la naturaleza en el parque de la urbanización donde vivo. La piscina a veces pasan semanas, meses, en lo que va de año yo no me he metido a la piscina, para que tengas una idea. ¿Qué te quiero decir con esto? Ay, que tener piscina es una pérdida de tiempo y dinero. No, tenemos piscina y piscinero y persona que hace el patio y persona que de distintos servicios que se tienen que dar en la casa, yo no me quejo de eso, pero si tú me preguntas a mí con total honestidad, yo no sé si cuando yo me mudo de aquí yo quiero una casa con piscina, no porque no quiero pagarle o porque no tenga el budget, a lo mejor tengo dos, tres, cuatro veces el budget que tenía cuando nos mudamos a esta casa, pero yo tengo una visión de simplificarme la vida y para mí éxito es poderme levantar a la hora que yo quiera, hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera, si yo quiero. Eso es para mí una definición de éxito que de hecho creo que es como muy zen, muy zen esa visión, pero se ve muy distinto a como yo veía el éxito a los 22, a los 25 años, que era con muchos niños en la casa con una super casa y ahora mismo te soy sincera, a menos que sea una estrategia de inversión, que yo diga esta casa la voy a comprar para arreglarla, invertirla y alquilarla o para tener el dinero a nivel contributivo me convenga o algo así, aparte de que sea una estrategia en mi estilo de vida diario, como me levanto, como vivo, como como, como me acuesto, yo estoy aspirando a simplificarme la vida lo más posible, a tener lo menos que hacer en términos del mantenimiento de la casa y no por tacañería, es que yo no quiero tener esas preocupaciones en mi vida, yo podría tener distintas propiedades y visitarlas cuando yo quiera, pero en la casa donde yo vivo no quiero tenerme que desplazar cinco minutos de un lado de la casa al otro para buscar un artículo, yo quiero poder abrir la puerta y ahí está, caminar de aquí a allá un poquito y ya está, si obviamente quiero unos espacios particulares, ahora mismo yo estoy en el proceso de visualizar otro espacio donde vamos a vivir y si yo quiero un espacio que yo lo puedo habilitar completamente sin sonido, sin ruido, hacer un estudio dentro de las facilidades de la casa, todo eso lo estoy visualizando porque los espacios que estoy viendo para mudarnos, pues si no cumplen con ese requisito, por más bella que sea la casa, sorry, pero estoy buscando una casa con estas condiciones, ¿verdad? y con esta cantidad de habitaciones porque además queremos cuartos de visitas, no un solo cuarto de visita, distinto, nosotros tenemos una familia que no es muy grande pero ninguna vive aquí, así que siempre que viene uno vienen tres o vienen cuatro y siempre cuando tenemos visita tenemos casa llena y yo no quiero ni que mi espacio de trabajo interfiera con el espacio de la visita ni que la gente no se puede quedar en casa porque es que no hay un cuarto adicional ni hay un espacio adicional ni que nos tengamos que sacrificar en casa porque es que viene el primo y el hermano y la esposa y los nenes, yo quiero un espacio que propicie el compartir familiar con buenas áreas comunes pero me quiero simplificar la vida y yo sé que ese es nuestro estilo de vida es así de familión y de estar todo el mundo junto en la casa yo sé queremos patio tenemos perro claro queremos un espacio no tengo problema con que haya piscina pero si te soy honesta una cosa es no tener problema con que haya piscina y otra cosa es querer que tenga piscina en mi caso yo me siento que tenemos una piscina desperdiciada no le damos uso y no por antisociales no por nada es que en realidad nuestro estilo de vida no es un estilo de vida de estar todos los días en la piscina ni de estar todos los días más sumable los días de lluvia más sumable los días de huracán más sumable cuando vienes a ver el tiempo que disponemos o el tiempo que sacamos para compartir este tipo de actividades no siempre lo queremos hacer en nuestra casa preferimos irnos para un sitio a quedarnos o irnos para la playa y yo a veces digo cuánto dinero hemos tenido este año o el año anterior en cosas relacionadas al mantenimiento de un espacio que no usamos y para mí eso se siente como estar echando el dinero a la basura cuando lo podía estar poniendo en otra propiedad cuando lo podría estar poniendo en otro proyecto ¿por qué te cuento esto? para decirte que la visión de éxito puede cambiar con el paso del tiempo tú puedes que a los 25 años visualizaras el éxito de una forma y hoy si tú me dijeras que yo tuviera una casa llena de niños yo no sé si eso para mí sería éxito ahora mismo tenemos un adolescente y una niña y yo siento que está perfecto como está pero una casa como con 4 o 5 niños como me lo imaginaba a los 25 años ahora con la perspectiva de vida que tengo y con lo que sé que es y respeto a las familias numerosas me encantan pero no siento que tengo la capacidad ni la pasión ni la paciencia para estar criando niños así en cantidades numerosas a veces siento que es mi hija y a veces es como wow qué reto formar un ser humano criar atender sus necesidades físicas emocionales responsabilidades escolares sociales legales cuando vienes a ver es como que wow cada hijo es un proyecto de vida más tú tienes tu vida más tú tienes tu negocio y tú tienes tu relación si tienes una pareja entonces para mí el éxito en esta etapa de mi vida se ve muy distinto como se veía hace 20 años ¿por qué te lo digo? porque tú a veces te flagelas con la posibilidad de fracasar delante de los demás ahí es a donde te quería llevar sorry que me tardé tanto en llegar hasta este punto pero el miedo al fracaso muchas veces viene de caerte al frente de otros de fracasar frente a otros de no llenar los estándares que otros pusieron para ti libérate de ese juicio amiga o amigo que me escuchas tu visión de éxito es tu visión de éxito y atrévete a ser honesta con eso atrévete a ser honesto con eso si tu forma de visualizar el éxito es ser un nómada digital que vive seis meses en un país y seis meses en otro pues esa es tu forma de éxito no es como una mansión en la playa si tú eres una persona de campo y amas levantarte con los pájaros y estar en la en la en la granja ¿cómo se llama? en la finca ¿verdad? en la quinta pues entonces honra que eso es tu visión de éxito y no es la casa de playa de las películas si tu visión de éxito es un apartamento pequeño donde tú tengas el espacio que tú quieres un piso un loft un estudio y esa es tu visión de éxito honra que esa es tu visión de éxito hay personas para quienes su visión de éxito es gastar lo mínimo para viajar lo máximo pues tiene un estilo de vida bien sencillo porque los miles y millones que hacen se lo quieren tirar al cuerpo en viajes se lo quieren tirar al cuerpo en otras experiencias así que decide qué es éxito para ti y entiende que el camino entre donde estás hoy y ese éxito que quieres lograr está marcado por escalones de fracaso y si no estás dispuesta a fracasar entonces no es verdad que estás dispuesta a tener éxito el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo así que vamos a hacer las pases con el éxito vamos a hacer las pases con el fracaso cuando digo que hagas las pases con el éxito admítete reconocete que es éxito genuinamente para ti para mí ahora mismo en esta circunstancia tener una piscina que no uso se siente como fracaso se siente como un patio que no uso se siente como fracaso quiere eso decir que no quiero un patio no, no quiere decir eso pero tenerlo y no usarlo es para qué entonces lo quiero siento que estoy utilizando espacios o no dándole la oportunidad a otra persona a disfrutar un espacio que yo lo tengo ahí y no lo uso y que no soy la única que en nuestro estilo de vida apenas lo usamos mi visión del éxito cambió yo quiero un espacio con otras condiciones yo quiero un estilo de vida ahora mismo si tú me preguntas si tú ves la visión personal el tablero de visión personal mío de hace 6 años la cocina que yo quería tener era bien chiquita pequeñita y bonita con unas condiciones ahora mismo si tú me preguntas a los 43 años yo quiero otro tipo de cocina yo quiero una casa con un espacio amplio de cocina porque me estoy visualizando en otro estilo de vida con otro tipo de actividad familiar con otro tipo de compartir con niños en otra etapa de la vida y si tengo que transar entre la super cocina y el super patio y la super piscina prefiero que no tenga ni piscina un cantito de patio sí pero prefiero la cocina significa eso que si la casa tiene piscina la voy a descartar no es que la voy a descartar pero esa no va a ser la condición para yo decidir que esta es la casa porque esas no son mis condiciones ni mis atributos de éxito en la mente de mucha gente éxito es igual a casa con piscina en la mente de otras personas éxito es guiar el carro tal en la mente de otros éxito es guiar el carro tal casa con piscina y un viaje o dos al año a tal sitio decide cuál es tu estándar de éxito pero porque es el que genuinamente en tu corazón tú quieres aunque nadie esté mirando aunque no fueras a compartir ninguna foto en las redes sociales aunque nadie se enterara si no se lo contaras a ningún amigo a ningún vecino si nadie te ve como decía la canción de Alejandro Sanz cuando nadie me ve cuando nadie me ve te acuerdas puedo ser pero no sé cuando nadie te ve qué genuinamente quiere tu corazón tirarse en la playa tirarse en el bosque tirarse en el sol irte a una azotea viajar estar en un museo tomar café o sea qué es éxito para ti y ánclate a esos estándares fijados por ti cuando tú te anclas a los estándares fijados por ti el miedo a fracasar disminuye no porque superas el miedo sino porque dejas de estarle rindiendo tributo a lo que otros esperan de ti y esa es la gran noticia que te tengo en el episodio de hoy el miedo a fracasar realmente no es miedo a fracasar es miedo a fracasar al frente de otros es miedo a qué dirán otros si yo fracaso es miedo a tener que rendir cuentas sobre mis acciones si algo no sale como yo esperaba pero cuando nadie te está viendo si fracasa who cares si te cae te levanta si te cae y te tienes que sentar una semana con la pierna arriba pues te sientas una semana con la pierna arriba y después sigues andando ¿verdad que sí? así que vamos a aterrizar todo comienza con entender qué es éxito para ti número uno número dos entender qué sería fracaso para ti entender que fracaso y derrota no es lo mismo y sobre todo entender que para llegar a ese estándar de éxito tienes que hacer las paces con el fracaso el fracaso cuanto más rápido lo tengas más rápido aprendes más rápido llegas cuando más lo resistes más se tarda y la forma segura de fracasar es ni siquiera intentarlo ¿ok? esta es mi reflexión para el súper domingo filosófico de hoy espero que esta reflexión haya sido de valor para ti si ha sido así por favor déjamelo saber esto es de los temas fíjate los domingos filosóficos en la encuesta salieron como uno de los temas no es que no les guste es que de los favoritos no salió entre sus favoritos sacó puntos pero no sacó las puntuaciones más altas así que estoy considerando si dejamos los domingos filosóficos si regresamos a los domingos de planificación si hacemos algo distinto los domingos o quito los episodios los domingos estamos en esa evaluación si tú no has llenado la encuesta del podcast pásate un momentito en las notas del episodio hasta el enlace es una encuesta cortitita yo creo que en menos de un minuto la terminas de contestar son cuatro preguntas llena los blancos una sección para recomendaciones y listo para que esta encuesta para que la para después que lleguemos al segundo millón de descargas que estamos ahí a pelo de llegar yo saber que tú quieres para esta nueva temporada si quieres un season nuevo si quieres temas nuevos de hecho gracias a todas las que me han enviado sus recomendaciones tengo nombres de personas que quieren que entreviste a las cuales ya he contactado así que por ahí vienen entrevistas pronto si tú tienes a alguien que quisieras que yo entreviste escríbeme en la encuesta la sección de recomendaciones tengo temas que me han pedido hay alguien por ahí que me dijo Marisa regresa a las a responder las preguntas de la audiencia algo que he dejado de hacer con el paso del tiempo lo reconozco a veces se me despista porque me ponen las preguntas y no me dicen que es para el podcast por ejemplo me escriben al DM en Instagram y me dicen quisiera saber tal cosa y después que le contesto me dicen ay esa pregunta era para el podcast y como ya se la contesté en privado no la traigo por aquí pero sí vamos a abrir nuevamente sesión de preguntas y respuestas quizá coja los sábados o los domingos para contestar preguntas de la audiencia mucha gente me dijo que amaba la conversación del diario de yo contar mis relatos como empresaria estoy pensando darle un giro a ese diario y llamarle de otra forma y traerle otra perspectiva pero eso te lo hablaré en el camino y sabes que la opción que más votos ha sacado hasta ahora es que quieren que el podcast se quede como está o sea diario con los temas que está y que haga un podcast avanzado así que en la encuesta le añadimos una sección exclusiva para que me digas cuáles son los temas avanzados que quisieras que hable en este nuevo podcast porque se asoma probablemente un nuevo espacio de podcast que no será Renuncia Feliz será en un foro distinto pero para temas avanzados que a las que están emprendiendo desde cero esos temas no les incumben porque si tú estás empezando un negocio hay temas de avanzada que no tiene sentido con la fase en la que estás pero hay algunas que aman el podcast de Renuncia Feliz pero me están pidiendo temas avanzados temas avanzados como email marketing estrategias más avanzadas temas de recursos humanos nómina finanzas inversión me están pidiendo temas más como de temas avanzados pero tengo otro corillito que me está diciendo Marisa un podcast avanzado pero de espiritualidad y manifestación en los negocios y me tienen bien confundida así que le añadí esta sección a la encuesta si tú ya llenaste la encuesta pero no viste esta sección pasate un momentito y llena esta sección porque para mí es importante saber si tú quieres un podcast avanzado en temas de negocio puramente o quieres un podcast avanzado en temas espirituales y de manifestación ¿ok? y cuáles son los temas de los que quieres que hable en este podcast avanzado así que por el momento a menos que la estadística cambie nos quedamos como estamos reforzando unos temas aquí quitando unos temas allá pero todo eso lo estamos evaluando para darte lo que tú quieres ¿ok? que tengas un lindo fin de semana nos vemos mañana lunes en lunes de mentalidad de mindset me despido por hoy y hasta la próxima bye bye y hasta la próxima